Elviso Tesomayo Elviso Tesomayo Y resulta que tenía el mismo sonido el mío que el teléfono Son las dos balbinas, pero una es oscura y la de Miguel Y luego le pregunté por qué estábamos cuidando con eso y se me cayó ni una duda Es bastante más oscura Es más clara la de Miguel ¿Cuántas libras hemos visto? 6 6 o 8 6 o 7 Ellos se han enganchado ahí, porque ellos han empezado desde aquí Van a tapar el camino Van a ponerse Van a ponerse Claro, tapar el perdedero Ya salió Tranquilo, se va a ir para allá Ya salió Derecho para acá viene Derecho a nosotros Derecho a nosotros Salió la oscura por delante Si Ah, la bonita Ponte para acá Levántala con el acachar a la justia Son los meus de Dios yardila Dos Tengo A Tengo levant Monica Tengo el asfalta para acá Tengo levanta Mis de que él está A Puta Tengo Ten Vente Tengo Dos Tengo Tengo Que Tengo Gracias por ver el video.